Queridos hermanos, pongámonos de pie para empezar esta celebración de la Santa Misa. Oramos juntos nuestra antífona de entrada. Que tus sacerdotes, Señor, se revistan de justicia, y tus pieles se llenen de júbilo. Aleluya. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que tus sacerdotes, Señor, se revistan de justicia, y tus pieles se llenen de júbilo. Aleluya. En el nombre del Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Queridos hermanos, hoy celebramos esta Santa Misa en el Memorial de San... Aquí está. San Luis María Grimion de Montfort, que fue un sacerdote de franceses, que tuvo y promovió una gran y sincera devoción a la Virgen, especialmente en el Rosario. Y él hizo una combinación en la vida espiritual de los sacerdotes a un amor para la Virgen y amor para el servicio sacerdotal. Por eso ofrecemos esta Santa Misa por los sacerdotes de nuestro diócesis de Radio, para que el Señor nos fortalezca durante estos tiempos extraordinarios de la coronavirus, y para que el Señor nos fortalezca a todos nosotros para servirle con sinceridad y un espíritu generoso. Y queridos hermanos, por las veces que hemos fallado de servir a Dios con corazones sinceros y generosos, nosotros reconozcamos nuestros pecados para que celebremos dignamente estos sagrados misteriosos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obvio y misión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María servir a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que interceden por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdona nuestras ofensas, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Óremos. Dios Todopoderoso y eterno, que hiciste a San Luis María Grignón de Montfort, presbítero, testigo, insigne, y maestro de plena consegración a Cristo, tu Hijo, por manos de su Madre Santísima, concédenos que, siguiendo su mismo camino espiritual, podamos extender, sin cesar, tu reino en el mundo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive heredad contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro de los Hechos de los Opóstoles En aquellos días, habló Esteban ante el Cenedrín, diciendo, Hombres de cabeza dura, cerrados de corazón y de oídos, ustedes resisten siempre al Espíritu Santo. Ustedes son iguales a sus padres. ¿A qué profeta no persiguieron sus padres? Ellos mataron a los que anunciaban la venida de gusto, al que ahora ustedes han traicionado y dado muerte. Recibieron la ley por medio de los ángeles, y no la han observado. Al oír estas cosas, los miembros del Sanedrín se enfurecieron y rechinaban los dientes de rabia contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, miró al cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús, que estaba de pie a la derecha de Dios, y dijo, Estoy viendo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Entonces, los miembros del Sanedrín gritaron con fuerza, se taparon los oídos y todos a una se precipitaron sobre él. Los sacaron fuera de la ciudad y empezaron a apedrear. Los falsos testigos depositaron sus mantos a los pies de un joven llamado Saúl. Mientras lo apedreaban, Esteban repetía esta oración, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Después, se puso de rodillas y dijo con fuerte voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Diciendo esto, se durmió en el Señor, y Saúl estuvo de acuerdo en que mataron a Esteban. Palabra de Dios En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu, aleluya. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu, aleluya. Sé tú, Señor, mi fortaleza y mi refugio, la morada que me salve. Tú que eres mi fortaleza y mi defensa, por tu nombre dirígame y guíame. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu, aleluya. En tus manos, encomiendo mi espíritu, y tú, mi Dios leal, me librarás. En ti, Señor, depósito mi confianza, y tu misericordia me llenará de alegría. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu, aleluya. Vuelve, Señor, tus ojos a tu cielo, y sálvame por tu misericordia. Cuídame, Señor, y escóndeme junto a ti, lejos de las intrigas de los hombres. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Yo soy pan de la vida, dice el Señor, El que viene a mí, ya no tendrá hambre. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo, la gente le preguntó a Jesús, ¿Qué señal vas a realizar tú, para que la veamos y podamos creerte? ¿Cuáles son tus obras? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Jesús les respondió, Yo les aseguro, No fue Moisés quien les dio pan del cielo, es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que baja del cielo y da la vida al mundo. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les contestó, Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí, no tendrá hambre. Y el que cree en mí, nunca tendrá sed. Palabra del Señor Queridos hermanos, hoy escuchamos en nuestras lecturas la tentación de superar a los demás, de estar siempre lo más alto, lo más grande, de siempre tener su propia voluntad. Porque esto es lo que escuchamos en nuestra primera lectura hoy de los miembros del Sanedrín. Ellos escucharon a Esteban en su homilía, y claro, esta es una homilía que yo quiero nunca dar. Ustedes de cabeza dura, cerrados de corazón, ay, 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 nunca vamos a tener ninguna conecta con este sermón. Pero Esteban dio este homilía, este sermón al Sanedrín, y ellos estaban en competición. ¿Quién va a dar un castigo más fuerte? Primeramente, ellos cerraron los oídos, cerraron los ojos, los oídos, gritaron, clamaban, y después sacaron a él de la sinagoga para matarlo. Un paso de otro, de otro, de otro, de otro, todos tratando de superar a los demás en su indignación sobre esta enseñanza de San Esteban. Y esa es una falta de la humildad, de no recibir del Señor una corrección de nuestra actitud, de nuestro pensamiento, especialmente nuestros pensamientos sobre nosotros mismos, nuestra opinión de nosotros mismos. En contrario, aquí en nuestro Evangelio, escuchamos la enseñanza de Jesús sobre quién es. Los miembros de la muchedumbre están tratando de hacer lo mismo como los miembros del Sino Sinagoga hacen en nuestra primera lectura. ¡Ah, Jesús! Aquí estás. Bien, nuestros padres recibieron manada del cielo, comida gratis. Jesús, ¿qué puedes hacer? ¿Qué puedes hacer para nosotros, Jesús? Algunos, pan, no sé, un poco de carne, con un vaso de vino, que tal vez, Jesús, ¿qué puedes hacer? ¿Qué puedes hacer para nosotros para que creamos en ti? Y Jesús no recibe esa tentación. Jesús no responde a esa tentación en la misma manera. Oh, sí, yo voy a comprar tu devoción por darles esas cosas. Comida gratis, vino, etc., etc. No. Jesús, en su humilde recondición de quién es, dice a Él solamente la plena verdad. Yo soy el pan de la vida. Yo tengo la vida en mí y yo puedo ofrecer esta misma vida a los que lo querían. Su humildad, de reconocer quién es. ¿Quién es en relación a Dios Padre? ¿Quién es en relación a su misión salvadora en el mundo? ¿Quién es como líder de la gente, líder de sus discípulos? Por eso, queridos hermanos, hoy creemos de recibir de Señor la misma actitud de la humildad. De no tratar de comprar la popularidad. De no tratar de superar a otras personas con lo que tenemos o lo que pensamos o lo que podemos hacer. Pero de saber profundamente nosotros mismos quiénes somos. Somos hijos de Dios por nuestro bautismo. Somos parte de la iglesia de Dios. Somos miembros del pueblo de Dios. Y en esta humildad, esta actitud de corazón de no comprar el amor de Dios, no comprar la popularidad de los demás, no tratamos de superar a los demás con lo que podemos hacer o decir o mostrar. Pero de mostrar simplemente quiénes somos y cuál es nuestra misión en este mundo. de amar a Dios sobre las cosas, sobre todas las cosas, y amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. Y en esta manera de probar que somos hijos de Dios, miembros de su pueblo que es la iglesia, recordando nuestra misión. y podemos en esta manera, queridos hermanos, de cumplir lo que dijimos en nuestro corazón colecta al principio de la misa hoy. Para que sigamos a Cristo y confiamos en las manos de la Virgen María, el modelo de la humildad, hasta que el Señor venga en su gloria, el que vive herena por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Confiados en Dios, que nos da todo lo necesario para nuestra salvación y la salvación del mundo entero que nos llamamos, ofrezcamos a Él esas peticiones nuestras. Por los pastores en nuestras comunidades, aquí en la parroquia Sagrada Familia y en nuestra diócesis de Rale, para que puedan guiar con sabiduría el rebaño que el buen pastor les ha confiado, oremos al Señor. Por el mundo entero, para que pueda gozar de la verdadera paz de Cristo, oremos al Señor. Por nuestros hermanos que sufren, especialmente los que sufren este coronavirus que estamos experimentando, para que su tristeza se transforme en aquella alegría que nadie podrá quitarles, oremos al Señor. Por nuestra comunidad, aquí en nuestra parroquia Sagrada Familia, para que con gran confianza dé testimonio de la resurrección de Cristo, oremos al Señor. Por aquellos que prediquen el Evangelio, padres y patrinos, catequistas y pastores, para que el Señor siempre les dé la fortaleza de ser testigos de la resurrección y testigos de la fe verdadera, oremos al Señor. Para que el Señor bendiga a nuestras familias en sus necesidades, oremos al Señor. y para aquellos que están experimentando la soledad y se sienten afligidos y oprimidos, para que el Señor les dé esperanza en su resurrección, oremos al Señor. Dios y Padre nuestro, que conoces la vida de los hombres en nuestro tiempo, sometidos a tantas dificultades y peligros, escucha los deseos y súplicas de tus hijos, que confían plenamente en tu amor paterno. Por Jesucristo, tu Hijo, que vive herena, inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Amén. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este pan. Fruto de la tierra y del trabajo del hombre, recibamos de tu generosidad y ahora te representamos. Él será para nosotros pan de vida. bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este vino. Fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de la salvación. Oran, hermanos, para que este sacrificio unido de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, los dones que jubilosa tu iglesia te presenta. Y puesto que es a ti a quien debe su alegría, concélele también disfrutar de la felicidad eterna por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. El verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Páscoa fue inmulado, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo, destruyó la muerte y, resucitando, restauró la vida. Por eso, con esta fusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Lleno se está en el cielo y la tierra de tu gloria, oh sana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, oh sana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él, cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptaba, tomó pan, dame de gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. del mismo modo acababa la cena, tomó el cáliz y dame gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Ese es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos, el cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Luis Rafael y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han abierto tu misericordia. Admítelos de contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre impotente, en unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza, pues, la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. vengan a nosotros llorando. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdonen nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concedernos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tu es el reino, tu es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste en tus apóstoles la paz, les déjame, y paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concederle la paz y la unidad que vivas serenas por los siglos de los siglos. La paz, Señor, es siempre con todos ustedes. En nuestras familias, en nuestros hogares, queridos hermanos, démonos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quites el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos y levitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Gracias. Para prepararnos, queridos hermanos, para recibir la Sagrada Eucaristía, aunque espiritualmente, ponemos juntos nuestra actividad de comunión. Este es el siervo fiel y prudente a quien el Señor puso al frente de su familia para darle a su tiempo la ración de trigo. Aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Este es el siervo fiel y prudente a quien el Señor puso al frente de su familia para darle a su tiempo la ración de trigo. Aleluya. Queridos hermanos, aunque no podemos convulgar hoy, oremos juntos nuestra oración de comunión espiritual para unirnos espiritualmente aquí con el Señor Eucarístico. Señor, creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del Altar. Te amo sobre todas las cosas. Y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo sacramentalmente hoy, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Quédate conmigo y no permitas que me separe de ti. Amén. 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 Dirige, Señor, tu mirada compasiva sobre tu pueblo, al que te has dignado renovar con estos misterios de vida eterna, Y consélele llegar un día a la gloria incorruptible de la resurrección por Jesucristo nuestro Señor. Queridos hermanos, son una invitación muy sencilla, pero muy honesta, para profundizar nuestra relación con este Señor que nos dijo en el Evangelio hoy que Él es el pan de la vida, de unirse con nosotros este viernes a las cinco de la tarde, para que podamos rezar juntos el servicio de las vísperas, las vísperas de Taizé, que es una experiencia de oración multilingüe. Y también de recibir la bendición del Santísimo. Todos los invitados para esta celebración multilingüe, este viernes a las cinco de la tarde, para estar unidos con el Señor aquí en el pan de la vida. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Resucitó, 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 aleluya. Resucitó, 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 resucitó. Aleluya, 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 resucitó, resucitó.